A ver por última vez esas palmas Nada me importas, tú no estás Pues yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis pasos ya quiero escuchar Nada me importas, tú no estás No me dan ganas ir a pasear En el cine no quiero estar Pues tú no me sé recordar Cuando tú estabas A ver Pisar en el cielo poderte encontrar Porque tú, solo tú borrarás mi soledad Otra vez Abre mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú Me darás Felicidad Muchísimas gracias por su cariño muchachos Hasta pronto nos estamos viendo Muchas gracias Nada me importas, tú no estás Yo no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Ten un poquito así de piedad No podré No podré soportar No podré soportar A ver No podré soportar Cruzar en el cielo poderte encontrar Porque tú, solo tú borrarás mi soledad Abrir mis alas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú Me darás felicidad Muchísimas gracias Hasta pronto Muchas gracias No podré soportar